Hola a todos, hoy les vengo a mostrar esta mochila bolso de Amaira que es simplemente hermosa, viene con tiras reforzadas y regulables y además tiene un bolsillo frontal y un bolsillo lateral para poder guardar las botellitas que necesites y miren esta magia, tiene unas varillas de aluminio integradas en el interior que eso permite que se pueda parar y hacer un bolso matero como ven entra muchísima cantidad de cosas, es ideal para llevar lo que vos necesites a cualquier lado super cómoda y fácil de transportar y lo más cómodo e importante de todo esto es que es super compacta es decir, la podes guardar en cualquier lado sin que ocupe demasiado espacio viene disponible en dos colores, en este caso la negra y la bordo ¿Cuál prefieren ustedes?